En apoyo a la seguridad de las y los menores que acuden a campamentos de verano, la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó una inspección a 49 campamentos organizados en todo el estado para garantizar que cumplan con las medidas de prevención. El titular de la dependencia estatal, Mauricio Ordaz Flores, detalló que se han visitado 25 campamentos en la zona metropolitana, 8 en Matehuala, 2 en Ciudad Valles y 4 en Río Verde, a los cuales se les pide que cumplan con lo establecido en la ley del Sistema Estatal de Protección Civil, es decir, programa interno, capacitaciones del personal en primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios con extintores, salidas de emergencia y punto de reunión, entre otros. La dependencia estatal hizo un llamado a los organizadores de campamentos que se acerquen a la dependencia estatal y a las coordinaciones municipales de protección civil para recibir la asesoría sobre las medidas que deben cumplir. Igualmente solicitó a las coordinaciones municipales estar atentas al desarrollo de estos eventos y verificar que se cumplan con las medidas de prevención.